Nego Voy a mostrarte mis miserias, todas ellas Ellas son guapas, miradas frente Nunca se cansan de remar contra corriente Móstrate guapa, frente a mis dientes Aunque no sepas Si te quiere o no te quiere Si te quiere o no te quiere Andan, desenamoradas, no aprendieron nada Ríen, lloran, se levantan, se prenden y se apagan Voy a llevarte a reparar el error Voy a ayudarte a que sucedan cosas buenas Ellas son guapas, la raza fuerte Nunca se cansan de remar contra corriente Cállate guapa y no te lamentes Que lo que no te mata Te hace más fuerte Te hace más fuerte Ellas son guapas, sí, ya verás Nunca se cansan de remar contra corriente Cállate guapas, sí, ya verás Cállate guapa y no te lamentes Que lo que no te mata Te hace más fuerte Te hace más fuerte Más fuerte Mucho, mucho, mucho más fuerte